Estos son los Dancos Relájate El Wrestling, como nunca antes lo habías escuchado Hola, ¿qué tal? A todos, bienvenidos. Esto es Scannerslam Wrestling, quinta edición Y como no podía ser de otra manera, Shandanko aquí con un invitado especial Aquí estamos aún saliendo de esa resaca, de esa fiesta que montó Scanner El otro día, madre mía, yo me subía por las paredes ¿Os acordáis de Mickey Rour cuando Smith a la cocaína y empieza a subir por las paredes? ¿Qué me has dado, chica? Pues más o menos, algo así Recordamos que este programa se emite en horario infantil Así que vamos a obviar todas las palabras sueces en la medida de lo posible Venga, sin más dilación, nos vamos al sofá, al sofá de las entrevistas Ahí tenemos al jefe, de Pez Promota, de España Señor Carlos Gasco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos empezado a tope, hemos empezado ahí recordando esa magnífica fiesta de Scanner FM Que tuvimos el jueves en el Popla Español Yo todavía tengo resaca, todavía estoy con los últimos cartuchos de esa cerveza artesana que nos dieron Creo que aún estoy buscando yo dónde estaba la cerveza negra de esa artesana Que desde aquí le mando un saludo al chico que estaba teniendo ahí la barra La cerveza salvaje, salvaje la PEA que pillamos Sí, exacto, exacto, estuvo muy bien, estuvo muy bien la noche Es más, yo sé que Carlos Gasco hizo hurto de algunas de las pipetas de los tubos de ensayo que daba Jagermeister Claro, no teníamos el bolso, pero bien que usábamos el bolso de mi mujer a modo de bolso de canguro Ahora Mónica se está echando las manos a la cabeza un saludo a Jagermeister Si os faltan unos cuantos tubos de ensayo los tiene Carlos Gasco en su casa Está haciendo pruebas, haciendo pruebas para las siguientes fiestas Sí, las que van a ser en su propia casa Creo que tenemos siempre el problema de que en esta emisora la cagamos en el primer minuto Pero bueno, ya que estamos no nos van a echar, ¿no? Nos quedan 119 más o 60 más, lo que le echemos Sin más dilación nos vamos a ir al invitado de hoy Carlos, haz las presentaciones, por favor Bueno, pues hoy tenemos a un invitado especial Creo que es el primer invitado internacional que tenemos Porque siempre hemos tenido gente de aquí, siempre hemos tenido gente española, 100% Y hoy contamos con nosotros con un luchador que es Jorge Morillas Es un luchador canadiense Pero que después de un primer intento Porque estuvo aquí durante unos cuantos meses, el año pasado Se ha enamorado de España Bueno, se ha enamorado del jamón Se ha enamorado del jamón serrano Ya ha dicho, yo necesito quedarme Bellota y el 5J, ¿no? El bueno, bueno Ahí está Pues se ha tenido que venir Se ha tenido que venir, establecerse en España Y está aquí en Barcelona con nosotros Y lo podemos ver luchar en los shows de Riot Donde hoy vamos a tener el segundo aniversario de Riot Wrestling A partir de las 6 y media de la tarde en el Ateneo del Clot Donde va a estar, por cierto, Jorge Morillas luchando Y donde invitamos a todo el mundo que nos esté viendo ahora en Facebook O nos esté escuchando Pues que vayan esta tarde Que se lo pasen bien en Ateneo del Clot Son solo 4 euritos O sea, que eso es algo que te lo gastas en un café Así que todo el mundo para allí Y después de hacer un poco de spam y un poco de promo del show de... Spam duro, eh, amigo Carlos Sí, después de 3 días, spam duro ¡No! ¡No! Después de empezar con mis chistes Vamos a presentar a Jorge Jorge, ¿cómo te da a ti? Yo, aparte de darte la bienvenida aquí ¿Cómo empiezas tú en el mundo del wrestling? Porque siempre hemos preguntado lo mismo Pero ha sido gente de España Y casi todo está en la misma respuesta Debiéndolo por la tele Pero tú siendo de Canadá ¿Cómo empiezas en el mundo del wrestling? Bueno, igual, igual La cosa es que en Canadá, en la provincia de Quebec Sobre todo Hay mucha historia, mucha cultura de wrestling Y el sábado por la mañana en la tele Lo veíamos También en el Saturday Night Main Event Pues desde que yo soy pequeño Yo lo sigo viendo Yo me acuerdo cuando Nikolai Wolkov y Aaron Shee Ganaron los campeonatos por parejas Pues eso Yo viéndolo toda mi vida Y bueno Cuando la WWE Hizo el programa Tough Enough La primera temporada Pues un amigo y yo empezamos en plan Eso parece interesante A ver si nos apuntamos Encontramos una escuela y nos apuntamos Pero por falta de tiempo No lo hicimos Mi hermano el pequeño Que también se llama Carlos Él sí que buscó escuela Y se apuntó Y bueno Cuando empezaba a hacer combate en el 2005 Pues mi amigo y yo fuimos a verlo Y dijo Esto mola mucho Porque ya ves que Mi hermano Y lo que veo en el ring No es la misma cosa No es la misma persona Y un día pues decidí Voy a ir a ver un entreno A ver qué tal Y me apunté Eso era en octubre del 2005 Y estaba haciendo esto desde entonces 12 años ya de carrera 11 y algo 11 y algo Se dice pronto Se ha ido pronto Casi casi Yo creo que en el 2005 No me quiero equivocar Pero casi no teníamos ni escuelas en España Es la diferencia que hay De un país con cultura He hablado con el señor Catalina Y me ha dicho Que en abril va a ser exactamente 10 años Exacto O sea Con tema de 2007 O sea 2005 tú empiezas a luchar Cuando aquí en España Vivíamos una época de desierto De no había nada de lucha Y te es fácil O sea Me refiero Ahí en Canadá No te es difícil Encontrar una escuela Para entrenar Que va En Quebec hay un montón de escuelas Y también te paseas En Toronto Y los alrededores también En Calgary Había la El dungeon de la familia Heart Ahora tienes el Lance Storm Que tiene su escuela también Hay muchísima cultura Y hay acceso muy fácil Lo que decimos Por desgracia aquí no tenemos esa Ahora Empezamos a tener esa suerte Con varias escuelas en España Pero Esto era impensable En el 2005 Cuando tú empiezas Es impensable Pero Te digo la verdad Es que yo He llegado aquí el año pasado Y lo que he visto Me impresiona Porque con lo que me estás contando tú Y me has contado compañeros A ver Al nivel que está ahora Y no solamente El tema de La cantidad de afición Pero también La calidad de los shows Yo me disparaba Algo Mucho peor Pero me impresionó Tremendamente Es bastante importante Que alguien que ha estado Entre comillas Mamando lucha En un gran país Como es Canadá En un país con cultura Venga aquí Y te diga que en España Se están haciendo las cosas bien Porque ese es el camino Que se tiene que seguir El seguir haciendo las cosas bien Y sigue evolucionando La gente aquí reconoce Que el mercado aún está muy nuevo La afición muy reciente Pues siempre van empujando Con mucha pasión Para mejorar el producto Pero ya lo que está En España Ahora Tanto en Barcelona Como en Madrid Está bien Se compara con Muchas cosas que se hacen En Canadá Que he visto yo Eso te lo iba a preguntar Jorge Tú has visto O sea Venías con prejuicios Cuando llegaste aquí De un escalón Que vamos a tener que bajar Como mínimo Vamos a ver Qué diferencia hay Lo que yo estoy acostumbrado A ver allí Con lo que me voy a encontrar Tú tenías Mucho prejuicio Antes de entrar en una escuela Es que intentaba No tenerla Pero claro Es que Sabiendo que aquí La lucha libre Era algo bastante reciente No sabía a qué esperarme Yo me esperaba Algo peor Y cuando vi El nivel de producto Ya hace año y medio Pues lo que está aquí Está bastante bien Está bastante guay Y lo que era Hace un año y medio A lo que es ahora También hay una diferencia O sea que tú has visto Que sí Que la cosa está mucho mejor De que a lo mejor Puede pintarse Desde fuera O ese Que hay un souffle Que dices Bueno No sabemos si esto Va a seguir para arriba Se ve que hay mucha gente Que se va apuntando a las escuelas Tú sí que estás viendo Que hay nivel O sea Una persona como tú Ya lo sabe Hay nivel Y otra cosa que también Me ha impresionado En Quebec hay mucha historia Mucha ficción Y mucha gente Que no se lo toma en serio ¿No? Pues gente de 50 kilos Y gente muy obesa Que no entrenan O muy poco No van al gimnasio No se invierten En un traje de lucha libre Que vale la pena Que parece un luchador Y hay a tope Pero llegas aquí Y los pocos gatos Que hay haciendo eso Pues van al gimnasio Se ponen fuerte Entrenan Mira En Riot Hay entrenos Casi todos los días Y hay gente Que están ahí Casi todos los días Hay rookies Que le dan caña Y en seis meses Evolucionan Lo que yo he tardado Dos años Pues son palabras mayores Porque normalmente Aquí siempre Está ese Ese sanbenito De que Cuando es el momento De subirse a un ring Por primera vez Porque Desde que entras Sin ningún tipo de base ¿Cómo sabes tú Que ya estás preparado? Bueno Tú no lo sabes Exacto Siendo rookie Tú no lo sabes Los entrenadores Sí que lo saben Y También el entrenador De juzgar ¿Cómo te va a poner En el show? ¿Contra quién? Porque Obviamente no van a poner Dos rookies Que hacen seis meses Que entrenan Juntos Van a poner un rookie Con un veterano Que le puedes guiar Porque Tú aprendes A caer A hacer Ya veo Y tal Pero La educación Real empieza Cuando empiezas A hacer los shows Cojo por ejemplo A mi rival de hoy Al Alex Ace Que Bueno Para romper un poco La La magia Por así decir Yo le tengo Mucho cariño Y Le ayudo mucho Siempre quiere aprender Y le he dicho Ahora que has empezado En los shows regulares Ahora es donde empieza La verdad Educación Y siempre Se está lanzando El mismo retos Para seguir evolucionando Porque Eso es la verdad De la escuela De la lucha libre Cuando estás en el ring Ahora Claro Tú no sabes Cuando estás preparado Tú tienes esas ganas De luchar Pero Intentas correr Antes de poder andar Es el entrenador Que te dice Ahora Estás bastante preparado Para no hacer Mucho ridículo En el ring Para parecer Como un luchador Ahí está la diferencia Yo creo que aquí está Quizá la clave Amigos de Scanners Land Wrestling Que estéis viendo El programa Ahora en directo O en Facebook Live O después en formato podcast Ese prejuicio Todo el mundo Me imagino Que yo soy el primero Se pensaba que Cuando viene un luchador Que viene de Canadá Sería un poco al revés Allí está todo Muy profesionalizado Allí todo el mundo Quiere ser luchador Está todo muy preparado Y resulta que es al revés Entonces la pregunta es Tú estando en Canadá Te desesperabas Viendo que habían Gimnasios llenos de chavales Que no se lo tomaban en serio Porque la idea es que Wrestling en Canadá Es incluso Más respetado Aunque Estados Unidos Por decirlo así Porque no conozco Canadiense malo Que haga wrestling Bueno Esos son los que le dan caña Y se preparan Y hacen los sacrificios Y van a gimnasio Invierten en En ringwear Y campuses Y tal Hay mucha gente Que si se lo toman en serio Intentan llegar a otro nivel Pero como Hay mucha afición Pues es La mentalidad americana De Cantidad sobre calidad Y Algo que pasa también Es Tú eres Un luchador pobre Tus amigos también Pues no te dan buenos combates Te rayas Pues qué pasa Como Es tan accesible Pues Juntas un poco de dinero Te compras un ring Encuentras un local Y bueno Ya tienes tu empresa Así de fácil Curioso ¿No? Y en Monteral Por ejemplo Hubo una época Donde habían Siete o ocho Empresas De lucha libre Ahí es nada En un territorio A lo mejor Tres o cuatro veces Más grande que Barcelona Pues tampoco No muy grande Y siete o ocho Empresas Y a lo mejor Dos o tres Valían la pena Y el resto Nada Y tú ahí te deprimías En plan de Uff No sé si voy a avanzar aquí No sé cómo lo voy a hacer Yo tuve suerte De entrar En una escuela De lucha libre Bastante Reconocida La NCW Que es Hoy en día La La empresa Que aún Está en operación La más antigua De Canadá Que ya lleva Treinta años De existencia No es nada No es nada Y pues Es comparable A Al Calgary Stampede Bueno Tampoco no tenía El nivel De Calgary Stampede Porque Era otra época Pero para decir Que es una empresa Que ya lleva Treinta años Y ahí la gente Se lo tomaba Bastante en serio Y intentaban Llevar un producto Bastante profesional Y Si comparas Lo que es Riot ahora Hay mucha Influencia De la NCW Porque hay Un luchador De aquí De JB Que se vio en Canadá Y vio lo que pasaba ahí Intentó integrar Esos conocimientos Aquí Carlos Bueno yo es que Me quedo parado Viendo todo esto Porque la verdad Es que es algo Que no tenemos Habitualmente en el programa En el programa Tenemos gente de aquí Que siempre ha hecho lo mismo Entonces Tú estás diciendo Que están preparados Para lucharlo Cuando el entrenador Se lo dice Y sube ahí Tú a esta gente Cuando lo ves preparado Le recomiendas Que amplíe su preparación Yéndose fuera Hemos encontrado Gente aquí Que dice Vale yo quiero irme A Inglaterra Yo quiero irme a otro sitio A luchar Y hay otra gente Que dice Bueno es que yo Estando en mi casa Estoy bien Lucho para mis amigos Y yo creo que Como entrenador Entre comillas Porque también Estás ejerciendo Detenerador En Riot Creo que tú Le das ese criterio De oye mira Está muy bien aquí Pelea los primeros combates Aquí Los primeros meses aquí Pero luego Intenta abrirte Sitio en el extranjero Para que tengas También Otro Enfoque Exactamente Lo que has dicho De coger un poco De experiencia Y así también Tienes Algo Algo que presentar A promotores De afuera Pues es ir afuera Aprender Por campuses De otros entrenadores No solamente los da aquí De enfrentarte A otros rivales No solo los da aquí Y ampliar Aquí tenéis El mercado Alemán El mercado Inglés El mercado Irlandés Bastante accesible Pues Por qué no aprovecharlo Yo estando aquí Lo quiero aprovechar también Yo llevo 11 años Luchando Pero Sí que reconozco Que siempre puedo aprender Algo de nuevo Pues yo Yo quiero Aprovechar de que Esos mercados Están de aproximidad Y lo que recomiendo También a los rookies Sobre todo Me imagino Que esa es la idea De Que venga alguien de fuera Que Que ellos vean Que Alguien como Jorge Les puede enseñar Les puede educar Pero sobre todo Ese miedo de Oye Sal fuera Y Enriquecete Que tú eres quizá El mejor ejemplo Esos rookies Creo que Llegará un momento En el que Si de verdad Quieren dedicarse A esto La clave Es que salgan Afuera Para aprender Y empaparse De otros estilos De otra manera De llevar el wrestling Sí No solamente eso Es que Hemos reconocido Que el mercado Aquí Es bastante novato Pues Moverse A zonas Donde el mercado Ya Está establecido Desde más tiempo Pues abre más puertas Que sea UK Alemania Japón México Hasta Canadá Estados Unidos Es curioso Porque A toda la gente Que ha venido Al programa Siempre les preguntamos Lo mismo Si tuvieras que salir Afuera Donde te gustaría Ir un año Normalmente dicen Japón Algún loco Dice México Donde recomendarías Tú Si alguno De tus rookies Dice Jorge quiero salir Donde voy Bueno Yo lo que Recomendaría Primero Es Por aquí Por Europa Porque es más Accesible Pero A partir de ahí Ya es Según el estilo De lucha libre Que te gusta más Si te gusta El estilo japonés Pues vete a Japón Si te gusta El estilo mexicano Vete a México Si te gusta El estilo norteamericano Que es más storytelling Y más strikes Pues vete a los de Estados Unidos Pues depende de tu afición Claro Y estábamos hablando De los rookies Ahora viene la misma pregunta Pero para ti O sea Tú llevas 11 años Como profesional Tú has aprendido Un estilo canadiense Más De Estados Unidos ¿Tú dónde te gustaría ir? ¿Qué te gustaría aprender más? Aparte del europeo ¿Te gustaría más aprender Ir a Japón Y aprender Lucha japonesa O ir a México Y aprender Lucha mexicana? Bueno Siempre tuve el sueño De hacer un combate en México Antes cuando tenía Un personaje Más enmascarado Y más con estilo Lucha libre mexicana Ahora también He cambiado un poco He cambiado Mi estilo Y tal Yo no tengo ambición De llegar A un nivel Como el Kevin Owens Pero sí que Estando aquí Es Tocar un poco El mercado Europeo A ver lo que sale Hace 11 años Que Hago esto Ya tengo casi 40 años Mientras sigue el cuerpo Yo voy para adelante Pero también reconozco Que Las lesiones Se van acumulando Y no se recuperan Tan rápido Como antes Yo vengo aquí Y disfruto Lo más que pueda Ya veremos Lo que pasa Sí, porque eso es otra De las cosas Estás hablando De las lesiones 11 años Aquí Los que hemos tenido Aquí Son gente Que lleva a lo mejor 3 4 Son muy lozanos Exacto 5 años Como mucho ¿Cómo sufre El cuerpo De un atleta Después de 11 años De recibir golpes Y de estar ¿Cómo van los percocets? No, y eso además Que yo Mi salida de lucha libre Tampoco no es muy arriesgado Pues yo Por suerte Tocar madera No tuve Muchas lesiones graves Pero Sí que Las lesiones van acumulando Una esencia aquí Una rotura allá Y Y el cuerpo ya no sigue como antes Ya no es como antes Eso es algo a tener en cuenta Vuelvo a decir lo mismo Son 11 años De profesional De palizas 11 años de palizas 11 años pegándose mucho Con la cera Viendo arriba y abajo Y yo tengo una pregunta Porque claro Aquí no se ve Porque aquí en España Es show un fin de semana Y normalmente es un show el sábado Y ya no tienes nada más Pero Anécdotas O cosas que te hayan pasado En viajes Que tú has hecho por Canadá Porque yo me imagino Que ahí en Canadá Tú no tendrías que luchar Solo el sábado A lo mejor tenías una lucha el viernes Otra el sábado Y otra el domingo O incluso dos al día ¿No? Peleas por la mañana En Sahwaxcatán Me ha pasado un fin de semana Porque en la NCW Hacíamos Lo que se llamaban TV tapings Que eran Grabar Episodios De tele Para una tele Muy local De un pueblo Que Bueno Que lo encargaba Un cura Oh me encanta Por favor Tienes toda mi atención amigo Bueno Esto es horario infantil ¿no? Bueno no pasa nada Esto lo El niño que Que lo ponga por la noche Se puede escuchar No hay problema Bueno Es que ya Ya veías que el cura ese Era un poco chungo Y lo dejo así Ahora Pues cuando se hacían Los TV tapings Pues luchabas A lo mejor Tres o cuatro combates Y yo siempre tenía La mala suerte De al primer combate Lesionarme Ostras Y bueno Tuve rotura De ligamentos De la rodilla Yo pensaba que bueno Me han dado un golpe Y ya está Me enteré Años después Que era Rotura de ligamento Ostras Y ese era el primer combate El segundo combate Que era contra mi hermano Le dije No me hagas correr Que yo no puedo correr No puedo andar Pero luché igual Y después del tercer combate Era un rumble Pues muy sencillo El día siguiente Un show de la NCW Luché No mentira Era otra empresa A las afueras Luché Y tenía los vendajes A tope En la rodilla Y acabé la noche Y ya no aguantaba Estaba llorando Y el domingo Por la tarde Tenía otro combate Wow Y el cura que decía Pray to God Get your rails Bueno Es que yo no era De sus favoritos Ya era muy viejo Oh 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 Lo he pillado Lo he pillado Por eso he preguntado Si era horario infantil Madre mía La Priest Wrestling Esos Alliance Bueno Es que El estereotipo De En Quebec Es que los shows De lucha libre Las salas de lucha libre Son los sótanos De iglesia Por favor Por algo será Sigue por favor Olía a Nenuco Ahí no hay Nenuco Oh Bueno Ostras Te iba a decir Cuéntame alguna otra historia Pero es que esta yo creo que Es espectacular Pero me imagino que Aparte de los road trips Cuando tendrías ahí también Que hacer esos kilómetros Con otros compañeros Habría locuras Y más ¿No? Sin decir nombres ¿Puedes decir anécdotas Que tengan en mente? Bueno Es que Es que Anécdotas chungas Que han pasado Ahora mismo No 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 me vienen A la mente Amnesia Bueno Sí Sí que una cosa Que me hizo mucha gracia Es un Fuimos a un show En Toronto Y Uno de mis compañeros Luchaba contra Michael Elgin Hizo un dive Y se partió la frente En la valla Ah muy bien Vale pues Después del combate Le ponen guendajes y todo No pasa nada Lo de toda la vida Y al volver Pues paramos a comer Y Los chicos Detrás De Del Como ahora Ahora se me olvidó La palabra en español Dilo en inglés El counter Sí El mostrador El mostrador Pues mi amigo Ahí pidiendo su comida Y el chaval Está Dude You're bleeding Había empezado a sanar otra vez Y bueno Les explicamos Que Era por lucha libre Y tal Y los chavalos Nos miraban Guau Y le pregunta a uno ¿Y cuántos pagan Para hacer eso? Y el otro Le mierda None of your fucking business Guau Podrías también decirle Más que a ti ¿No? En el Burger King O en el Popeye Era un Wendy's Wendy's No, no Pero es que Horas de coche Hemos hecho un montón Y las historias que se cuentan Y tal Los cotillos Una pasada Espectacular Bueno, yo creo que Es también una de las aspiraciones ¿No? De los luchadores españoles De tener anécdotas De este estilo ¿No? Me imagino A ver, claro Aquí salvando las distancias Te tienes que pillar A lo mejor Un alza Y Pegas ahí el chorizo ¿No? Mientras vas camino de Toledo No lo sé Pero No sé, Carlos Yo me imagino Que muchas historias Se irán generando ¿No? Yo creo que es uno de Aparte de ser wrestler La gracia es esa Las anécdotas que surgen De esas horas juntos ¿No? Los luchadores Bueno, aquí Yo he sido Participé de un road trip A Bilbao En este caso Fuimos a Bilbao En un fin de semana Y sí, sí que hay anécdotas Y que hay cosas curiosas Que te vas encontrando Incluso cuando viene La gente de fuera Aquí Pues tienes anécdotas De la cena O del momento O sea, no tiene que ser Solo en el viaje Yo creo que al final Eso es lo que te une también Cuando tú vas en un viaje Y estás con una persona A la que prácticamente No conoces O no has tenido Porque a lo mejor Estás entrando con ella Dos horas a la semana Y ya está Ya no tienes más trato con ello Porque pues O está trabajando en otro sitio O solo os veis Para la hora del entreno Cuando tú haces un viaje Es cuando empiezas a tener Este cierto toque de amistad Y entre comillas Ese cierto toque De la anécdota Que se queda ya entre vosotros ¿Sabes? Ya como que te da Un buen rollito Con esa persona Esto que no salga de aquí ¿No? Exacto Sí Como Bueno No voy a decir Quién es Pero hago un pequeño cotillo Es un luchador De la WWE Que Tuvo el contrato Gracias a Pat Patterson Oh Vale Vale No pero Es que La historia que cuenta él Es que Se encontraron En un terreno de golf La historia Que se yo Es que Hubo un juego de pelotas Pero no No hubo un terreno de golf Había 19 hoyos Pat Patterson Para el que no lo sepa Es uno de los luchadores Más ilustres De la WWE Canadiense también Pero que por lo visto De Montreal Chuta con la izquierda Chuta con la otra pierna Y eso Es un secreto de voces Que se sabía hasta hace poco Que ya lo proclamó A los cuatro vientos En donde También decían que Si querías coger ese contratico Pues tenías que Tocarle el pelo A Pat Sí Pero Es muy majo El tío ese ¿Quién? ¿Tu amigo? O Pat? O sea El otro El otro un cabrón Decir que es muy majo Pat Patterson A lo mejor no te está dejando Muy bien ahora mismo Después de la anécdota Pero ¿Era amigo del cura Pat Patterson? No No se conocía Y ya jugando hilos Ya podemos llegar a Padre vengo a confesarme Bueno pues Rézale al palmón ¿No? Muchas anécdotas Muchos road trips Me imagino que también Habrás tenido Jorge Buena química con luchadores Pero también Me imagino que habrás tenido Mala química Tenderte que enfrentar A alguien que te cae fatal O que él a ti No te puede ver ¿Eso lo has llegado A subsanar alguna vez? Me estoy pegando con un tío Que ojalá le pudiera pegar Un poco más fuerte Sí Sí Venga Ahí va Dale Bueno y Y otra cosa es que Yo Yo soy muy profesional Yo si tengo Si tengo que Meterme en el ring Con alguien Con quien no me llevo bien Si ese es el combate Pues se hace Después No nos vamos a tomar Un hace brazos juntos No pasa nada Pero es que También tienes que Quedarte Profesional Ahora sí Cuando Bueno el verano pasado Como ya estaba preparando La mudanza Para venirme aquí Pues Ya los bookings En Montreal En Quebec Ya no me interesaban tanto Porque lo que dije antes Que hay empresas Que tienen un nivel Muy bajo Yo solamente Iba para acompañar A mis rookies Para ver la evolución Ya que habían empezado A luchar y tal Y había un show Que el promotor Me quería Absolutamente Pero que me quería Poner contra uno Que yo le quería Partir los dientes Qué bonito Y yo le dije Mira Por respeto Aquí está la situación Yo este No lo puedo aguantar Pues yo me retiro del show Y dije No, no No te retiro Si acaso Yo no le he bookado a él Y hay una chica Que hacía también El booking Que ella me confesó Que Si ella tuviera que enfrentarse Contra él Que le hubiera partido los dientes Pues no soy el único A pensarlo Pero Quizás hubiera tenido Que coger el booking Y hacerlo Pero claro Esos niños Esos fans Hubieran dicho Uy Aquí pasa algo ¿No? Bueno Te da igual Tú pillas la pasta No Eso Es que Me iban a pagar Y Y hubiera sido De todas formas Mi último booking En Quebec ¿Qué pasa? Que no me van a buscar después Ya me piro A mí que me importa Pues quizás Hubiera tenido que hacerlo Pero yo Por quedar profesional Y tampoco No tener muchas ganas De hacerlo Pues me 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 pire del booking Y esta es una pregunta Más que nada Para la gente Nos está viendo Que quizás No tiene tanto Tan por la mano El wrestling Español Y yo Para que vayan Haciéndose una idea Ellos En estos 11 años De carrera ¿Con qué nombres Has compartido Tu vestuario O ring Para que la gente Se haga una idea De con quién estamos Hablando Con quién es Jorge Morillas Y cómo luchaba Allí en Canadá Gente Conocida Con quien he compartido Ring Sylvain Grenier Pero que he compartido Backstage King Kong Bundy Honky Tonk Man Bushwacker Luke X-Pac Billy Gunn Kennedy Amazing Kong Es que Me olvido Hay tantos El que más me impresionó Era Mad Dog Vachon Un antiguo Un antiguo leyendo De Quebec Que En los años 80 Tuve un accidente De coche Y tuvieron que amputarle Una pierna Pues en el 80 y pico De años Y En silla de ruedas Y parecía Muy débil Pero aún Te daba la mano Para romper tela Mad Dog Vachon Que es De una familia De luchadores Completamente Y bueno También alguien Como en la época De Canadá El estilo de Edward Carpentier Y otros grandes luchadores Que ha tenido Canadá Que quizás no son tan conocidos Porque no se han exportado Tanto No son tan recientes A nuestros años Pero bueno Que es lo que después Fueron los precursores De lo que nosotros Hemos tenido aquí Y somos más conocedores Como Kunech Un Bret Hart O un Kevin Owens Actualmente Exacto Es quizás la época 60-70 Donde se veían unos shows Espectaculares En lo que era Montreal y Quebec Y que si alguien Alguien que de verdad Le guste la lucha libre Creo que hay algunas Compilaciones O algunos DVDs De lo mejor Que había en Montreal Y en Quebec Que se pueden encontrar Por internet Y que pueden disfrutar Mucho viendo ese estilo De lucha Más que nada También para aprender Quizás los rookies A pesar de que Quizás ver algo En blanco y negro O ver algo De hace 50 años O 60 años Les pueda resultar molesto Yo creo que es una buena manera También de aprender De cómo se luchaba antes Que es muy diferente A la manera Que se lucha ahora Sí, sí, tanto Porque yo creo que Tanto Maddo Bashon Como Carpentier Son gente que hay que verla Y disfrutarla Sí, pero sin embargo Quizás el problema Que hay aquí Jorge No sé si estarás de acuerdo Es que las nuevas juventudes Los nuevos fans No les gusta Lo ven demasiado antiguo Es como si tú pones la tele Y te encuentras una película En blanco y negro Dicen Ah, esto no mola ¿Te ha pasado De que hay chavales Que te dicen Oye, me gusta más El producto de hoy en día Que se ve en la tele Que se ve por internet Lo antiguo no Es que no hacen nada Es que no hay finishers ¿Tú qué les dices Cuando te dicen esto? La gente que me dice Que lo de hoy Les gusta más que antes Jamás me ha pasado Mucha gente comenta Que le gustaba mucho La época Atitude Pero es que La lucha libre Sigue evolucionando La época de los años 50, 60, 70 Era un estilo Después llegaron Los personajes Un poco más Comic book De los años 80 Después de los años 90 La era Atitude Ahora es más Es otro rollo Además que ya La gente sabe Que es falso Por así decir Que es teatro Y el factor sorpresa Que también brilla Por su esencia ¿Sabes que Normalmente dices Ah, va a haber un finisher Bueno, muy pronto Muy pronto Aún falta Bueno Esto lo comenté Con un luchador De aquí Hace unos pocos días Que Por ejemplo En Riot Intentan Que Bueno Tienes un finisher Pues a cada show Intentas Sacarlo de una manera nueva Para que la gente No se aburra Sin embargo El estilo norteamericano Es Lo haces de la misma manera De vez en cuando Lo sacas de una manera nueva Pero lo haces de la misma manera Cada vez Para que La gente Lo anticipe Cuando John Cena Hace su Su move Tira al otro en el suelo Lo mira Y hace lo de la mano Pues la gente ya sabe Ah Va a hacer el Five Knuckle Shuffle Cuando Randy Orton Hace el duck Del Clothesline Típico que hace Que Se acacha Sabe que viene el Powerslam Pues es Que la gente Anticipe Lo que vas a hacer Y que se animen Para que lo hagas Es hacerle Al público Una promesa Y lo vas a cumplir O si eres malo Pues hace una promesa Y al final no la cumples Pero es Siempre hacerlo De la misma manera Pues el El producto aquí Y norteamericano Es diferente Ahora Lo de las épocas Es Hay gente que Les gustaba la época De los años 80 Pero que en los años 90 Ya era muy violento Hay gente que Le gusta lo del attitude Y que Lo de hoy en día No se compara Que es muy PG Y tal Cada época Tiene Sus fans Y no crees Que si ahora Por ejemplo Viniera un combate De los 80 Que era todo Brawling Que quizá No había finisher Que había alguna situación La gente diría Ups Esto no está bien Algo ha pasado aquí Quiero decir Es imposible Que te vuelva Un combate antiguo Un combate De mad wrestling Un combate Que no estás acostumbrado Ver como un experimento Vamos a hacer algo diferente De hecho pasa Con esta storyline De Goldberg Y Lesnar Acaban rápido Es como Que pasan Y la gente reacciona mal Es que Es difícil Traer algo De otra época Al wrestling de hoy Por eso Porque la gente No es acostumbrada Es que Aunque aquí Intentan hacer Cosas un poco diferentes Tampoco no reinventas La rueda Tú tienes que darle Un producto Al cual la gente Es acostumbrada Si tú Si tú ves un combate De Edward Carpathie Que Hasta los golpes Ya no hay tanta técnica Parecen más brutales Pero ya no hay Tanta técnica Como hoy Y lo que dices Que no hay un finisher Que bueno Le doy un golpe En la cabeza Y se Y ahí se queda Frito Y le hace del pin Hoy en día Esto ya no funciona No Mira El body slam Antes de un finisher El DDT Antes de un finisher Ahora el DDT Es preparar al otro Para hacer a lo mejor Una voltereta De la tercera cuerda Una simple transición Si Pero Coño Es que Coges la cabeza del otro Y se la tiras en el suelo El body slam Lo subes a una altura Y le partes La espalda Ahora no Lo coges Boom Para hacer un leg drop No se Si 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 Pues es que El producto va evolucionando Epoca por época Pues a lo mejor Dentro de 10 años Habrá gente Que escuchará el producto De ese día Y decir Bueno Es que la época Del Kevin Owens Y tal Era mucho mejor Que lo que es ahora Ya veremos Y tu no crees Que ya está todo inventado Ahora tu te pones Si fueras un booker Que dices Bueno voy a coger aquí Un papel en blanco Que puedo hacer ahora Es que se te ocurren Muy pocas cosas ya Tu también crees Jorge que ya está Prácticamente todo Visto y por ver En el wrestling Visto y por ver No Si que sigo diciendo No reinventas la rueda Pero si que Si haces un poco de esfuerzo Puedes Traerlo de manera Un poco diferente Carlos Promotor Si Cuando buqueas Que dices Voy a partir La almadre No Yo es muy sencillo O sea Yo creo que siempre Lo he dicho No me he escondido nunca Y yo cuando soy promotor Y pongo un booking Lo que hago es Saber si a mi ese booking Me va a gustar Probablemente yo Con Veintipico años Bueno Desde los seis Veintiséis años Viendo Lucha Libre Sé cuando una cosa me gusta Y cuando no Y normalmente Por el Por lo que recibo De mi Del público Que va a ver los shows Normalmente cuando Yo buqueo Y es algo que me va a gustar a mi Consigo que a la gente le guste Entonces mi manera De que De buquear un show Es decir Bueno yo sé que esto a mi me va a gustar Y probablemente A quien voy a poner Sé que va a hacer un show Que al público va a gustar Y eso es algo que Que es Uno de mis objetivos Es decir Hacer una cartelera O hacer un card Con algo Que sabes que Si a ti te gusta Probablemente al 90% De la gente Le vaya a gustar A eso le voy a añadir Una cosa Si tienes que hacer Una cartelera Que va a atraer A la gente Pero para mi Una vez la gente Está ahí Es importante Para mi A lo mejor Muy norteamericano Como Como manera de pensar Pero yo quiero Que cada historia Cada combate Tenga su historia Yo cuando Hago mis eventos De lucha libre Contra el cáncer Es Es que yo Creo una historia Para que uno Los luchadores Sepan Que Quisiera contar Para conectar Con el público Y dos También Para tener Un poco de chicha Al producto No solamente Bueno Tú Y tú Luchar ¿Por qué lucháis? Y como Booker Pues Es importante Para mi De Decirles Que quiero que Conten Alguien que Hace una película Que escribe un guion No va a decir Bueno Ahora tú vas a caminar Y le pegas un tiro A este ¿Por qué le pegas un tiro? La gente lo tiene que entender Pues bueno Desarrollas la historia Y En cuanto tú ves Que el otro Se está caminando Ah Algo va a pasar Ah le pego un tiro Hostias La pego un tiro Y aunque Pues tener Un montón de escenas Iguales Según la historia Que cuentas Ahí es la diferencia Ahí Conectas con el público De manera diferente Reaccionan de manera diferente Se invierten emocionalmente De manera diferente Pues aunque no he reinventado La rueda Sí que tienes que pensar Un poco de Cómo quiero conectar Con el público Vamos a refrescar ¿No? Sí Quizá Bueno Has comentado una cosa Muy Que me gusta Me gustaría que hablaras Un poquito Tus shows Contra el cáncer Me gustaría Que comentaras Un poco Tu iniciativa Desde cuándo Lo estás haciendo Cómo lo preparas Vale Voy a empezar Por A contar Que en el 92 Perdí un amigo De infancia Que consideraba Como un primo A la leucemia Y eso me afectó Bastante Tenía 14 años En esa época Y bueno Yo siempre quise Hacer algo Para el cáncer Cuando empecé Cuando empecé La lucha libre A los dos años Empezaba Bueno A lo mejor Podía hacer un show De lucha libre Y recaudar dinero Para el cáncer Un amigo mío Me iba a ayudar Pero también El día que le presenté La La iniciativa Él también me contó Que le habían quitado Un bulto en el cuello Y que era Un melanoma Y falleció Cuatro meses después Vaya Hizo la La quimio y tal Pero no funcionó Y falleció Y eso también Me afectó muchísimo De ahí yo quería Pues Si o si Hacer un show De lucha libre Contra el cáncer Intentaba buscar Sala y tal No encontraba nada En el 2011 Falleció mi padre Y bueno En Monteral Hay una Comunidad De iglesia española Y mi padre pues Iba a echar un cable Y tal El cura Lo apreciaba Mi padre mucho Y él nos dejó usar El sótano de la iglesia Estereotipo De Quebec Para presentar El primer evento Eso fue En octubre Del 2011 Y yo En la cabeza Era bueno Voy a hacer un show A ver que tal Nos fue bastante bien Y pues sabes que Lo hago otra vez El año que viene Lo presentamos En el 2012 Pero es que Organizar todo Solo es una paliza Pues 2013 No hice nada Y la gente Ah que triste Que Tendrías que hacerlo Bueno Si me ayudáis Yo lo hago Pues muchas promesas De que me van a ayudar 2014 Hice otro Acabé por Ponerme malo Porque lo hacía Casi Todo solo Pero fue el mejor show Que hice Ahora JB Antes de regresar A Barcelona Había visto Que yo estaba Empezando a A montar Ese evento Y lo comentó A la gente De aquí Si mira Morías en Canadá Haciendo esto Deberíamos hacer algo Aquí en Barcelona Bueno Guay Yo En el 2015 Yo vine Seis meses Por un contrato De trabajo Ahí es donde También me inicie Un poco Al mundo De wrestling Aquí Y justo Antes de volver A Canadá Me comentaron Mira Estamos montando El lucha libre Contra el cáncer Aquí Pues Empezar a echar Un cable Y al final Me dice Sabes que Por lo menos Para el primer show Yo vuelvo Y es el show Que se presentó En junio Del año pasado Y ahora ya estamos Montando el siguiente Lo que está viendo aquí Es que somos Un grupo de gente Organizándolo Y no lo hago Yo todo solo Pues Para mí Lo del cáncer Es muy importante Porque hay Mucha gente Importante en mi vida Que han fallecido De eso Y Es El show Es coger algo De negativo Y Transformarlo En algo De positivo Estamos Haciendo una diferencia En la vida De la gente Recomendado dinero Para la investigación Para el apoyo A las familias Y tal Realmente La respuesta De la gente Siempre es muy positiva Y como bien ha dicho Jorge Pues Otra cosa no Pero cuando Los de aquí Nos juntamos Y nos ponemos Todos a una De verdad Que La cosa funciona Y buena muestra De ellos Es eso Que cada año Está montando shows Carlos Yo creo que es De verdad Es una de las iniciativas Que siempre hay que apoyar Hombre Él lo sabe Desde el primer día Que comentó esto Nosotros estuvimos allí Presentes Estuvimos en el show Y bueno Antes Justo antes De entrar aquí A la entrevista Me lo has vuelto a comentar Y ya te he dicho Que lo que necesites Y lo que te pueda echar una mano Desde RCW O a nivel personal Ya Directamente A nivel personal Te lo puedo decir Que lo que necesites Ahí estaremos Para echar una mano Y para estar de nuevo en el show Para volver a disfrutar Y cuando quieras Aquí estamos Para ayudarte Lo agradezco Y creo que en este caso También Scanner Y todos los que estamos aquí Estamos para Para ayudar En lo que haga falta Que no haga falta Ni decirlo Aquí estamos Desde Scanner Desde Scanner FM Scanner Slam Los Danco Toda la gente Que compone también La emisora de Scanner Apoya la causa De Jorge Morillas Y su lucha activa Contra el cáncer Año a año Jorge Morillas La canción se llama Crack Addict Adicto al crack Ya ha llegado un momento emotivo Ya la hemos liado una vez más No, pero crack La raja en la pared, ¿no? Sí, sí, claro Obviamente Es el gremio de yeseros Y siempre apoyando Scanner también Jorge, nos está encantando Hablar contigo No sé ¿Cuál es tu objetivo Para este año 2017? ¿Qué te gustaría hacer? Y bueno Once años en activo ¿Qué es lo siguiente? Bueno Este año será De pasarme por Europa Que tengo planes De ese verano Ir al UK A Alemania A conocer a la gente A tocar un poco El producto europeo Y también quiero hacer Un combate en Madrid Que aún no he ido Pero eso Este año es más Pasármelo bien Conocer a más gente Ver otros productos Otros estilos Y después ya veremos El año que viene Ya veremos Si vamos para adelante Con otro tema Bueno Pues aquí siempre van a estar Las puertas de Scanner Abiertas Para que nos cuentes Lo que quieras Porque como bien decimos Carlos Cuando nos ponemos todos Se hace Correcto Cuando vamos todos Para adelante Todos nos vamos En la misma dirección Al final conseguimos Las cosas Pues bueno yo Déjame Sam Solo una cosita Estamos hablando Mucho de su carrera Estamos hablando Mucho de todo Pero es que esta tarde Este hombre Se parte la crisma Contra un tío De metro noventa y pico Maravilloso Entonces Que podemos ver esta tarde En Riot En el segundo aniversario Muchos hostias Dos contra él ¿Verdad? Te has tenido ya Este es el tercero Y el casi definitivo El que digamos Con el punto y final A esta historia Que tienes con Alex Ace Que es el rival De esta tarde Si bueno Es que Un rookie Que quería Darse su plaza En el roster Y bueno Yo Yo en diciembre Le dije bien claro Que si quiere Una plaza En el roster Tiene que pelear Por él Pero claro Yo también Recién llegado Aquí Me mudé El 4 de diciembre Y el show era Creo que El 17 Por ahí Bueno Pues yo Ni siquiera tenía Mi ring Nada Y él decidió Pues enfrentarse a mí Pues hacer un ejemplo De mí Y bueno Yo no estaba preparado Y me ganó Pero ya se la devolví En enero Y mira No lo hice a drede Pero es que El primer show Él me robó mi palo Tengo un palo de hockey Que se llama Rocket Que le tengo mucho cariño Y me lo robo ¿Sueles ponerle nombres A todas las cosas Que te gustan? Yo tengo Tengo varias cosas Que le he puesto Nombre de mujer Bueno Es que si le tienes cariño Le das un nombre Sí Porque si no Es un simple palo Si me hubiera robado Un simple palo Pues nada Pero es que A ese palo Le tengo mucho cariño Se llama Rocket Que era el apodo Que le dieron A uno de los más famosos Jugadores de hockey De Canadá Ahora Me lo robó Lo recuperé En enero Pero es que también Dio la casualidad Que cuando hice Mi finisher Que ahí estaba Su bandera La británica Pues Ahí decidí ¿Sabes qué? A mí me gusta Hacer las cosas bien Y le lanzé un reto Hoy va a ser Un combate de banderas Si él quiere recuperar Su bandera Que le tiene mucho cariño Me tiene que ganar Y en la otra esquina Estará La bandera del Canadá No sé Va a haber mucha emoción ahí Y va a haber mucho sentimiento No sé si va a haber Avisar si viene Alguno del público Que sea ganadiense O británico Y avisarle Porque a ver si se va a levantar también Y va a querer intervenir Y eso Y él Él quiere Hacerse un nombre Usándome Usándome a mí Y yo eso No se lo voy a permitir Yo llevo 11 años De experiencia Es que Vencer a un veterano así No No lo va a tener tan fácil Bueno Carlos Yo creo que Está todo dicho Va a haber una emoción ahí Y va a haber mucha gente en vilo Bueno Estaremos esta tarde allí Ya te lo contaré Sam Yo estaré en el Ikea Dando vuelta como un tonto Bueno A lo mejor también encuentras banderas en el Ikea Eso seguro Y flecha vas a encontrar muchas Oh Flecha Bueno pues Vamos a hacer un recordatorio Lo hemos hecho antes Pero vamos a hacer un recordatorio ahora De que el show es esta tarde Sábado 25 de febrero Riot Wrestling A partir de las 6 y media de la tarde En el Ataneu del Clot Justo al lado del metro del Clot O sea está cerquita Dos minutos andando Y ahí estarán los compañeros de Riot Wrestling Cuatro euros la entrada Así que no sirve ninguna excusa Para decir que no hay cuatro euros No sirven de excusa las ruas de carnavales O sea no Si quieres puedes venir disfrazado Que tampoco te van a decir nada Te pones una goma detrás de las orejas Y dices que es una careta Exacto Que ya vas disfrazado todo el año Así que Que no hace falta No valen excusas Porque esta tarde se tiene que llenar El Ataneu del Clot Y tiene que estar toda la gente Ahí disfrutando del segundo aniversario De Riot Wrestling Así pues bueno Vamos a continuar con el programa Jorge muchísimas gracias por estar aquí Un placer Gracias a vosotros Y sobre todo esas anécdotas Eso es lo que me mola a mí Los road trips Nos tienes que explicar más Que seguro que tienes más Pero no te has atrevido Vale Cuando empiecen cosas Las notaré Y cuando vuelva Un show de cotillos Nos vamos a ir a las redes sociales Y volvemos con la actualidad De Raw y SmackDown ¿Quieres enterarte de todo lo que pasa en Scanner Slam Wrestling? Síguenos en nuestras redes sociales Facebook.com barra Scanner Slam O en Twitter Arroba Scanner Slam ¿Quieres venir de público O tienes algo que decir? Scanner Slam Arroba Scanner FM Punto com Scanner Slam El mundo del wrestling Como nunca antes Lo habías oído Y ya estamos de regreso Carlos, rapidito ¿Qué ha pasado esta semana en Raw? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Owens? ¿La amistad con Jericho? ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando Lo que todo el mundo preveía Que Owens y Jericho Iban a aguantar mucho tiempo juntos A ver No Es lo típico Siempre la envidia puede Siempre el Yo tengo esto Y tú no lo tienes Yo que pensaba Que eso solo pasa en España, amigo No, creo que pasa En todos los países del mundo Pero al final Lo que se esperaba pasó Se pegaron entre ambos Se han No han quedado muy bien Eso que pretendían ellos Es una lucha Entre amigos En WrestleMania Puede ser una lucha De enemigos Y tenemos a Owens Que va a luchar Contra Goldberg En Fastlane Por el título universal Sí Y tenemos a Jericho Que no tiene rival Porque el rumor Que corría Era un Jericho Contra Sami Zayn No Por el título de Estados Unidos Pero la semana pasada Samoa Joe Como recordaremos Que Samoa Joe Ya ha vuelto de nuevo Ha empezado Ha debutado en WWE En el roster principal Venía de NXT El hombre que hace daño A los luchadores Correcto Se cargó a Seth Rollins También le dio Una soberana paliza A Roman Reigns Y Roman Reigns También se fue Quejándose De los riñones Y los niños aplaudiendo ahí Y ahora pues El pasado Bueno Llevan dos semanas Donde Samoa Joe Está atacando a Sami Zayn Y el rumor está En que Samoa Joe Puede ser el rival De Sami Zayn En Fastlane Lo que dejaría a Chris Jericho Sin combate En este pay per view Que es el próximo 5 de marzo Este lunes Día 27 de febrero Tenemos el último El último row Antes de Fastlane El Go Home Show Exacto Faltan combates Por decidir De momento Solo hay 5 Para este pay per view Imagino que habrán 2 o 3 más Que se anuncien Así que uno debe ser El de Jericho Por lógica Uno tiene que ser El título de los Estados Unidos De Jericho Que haya por allí anunciado ¿Y no crees tú Que a lo mejor Jericho puede interferir En el combate De Owens y Golgar Para causarle un poco Justificar Ese tan hablado Tan rumoreado Combate entre Jericho Y Owens en WrestleMania? Yo creo que esto Lo dejarán más para Raw Yo soy de la opinión De que la historial Entre Jericho y Owens Con el buen micro Que tiene Jericho Y con el buen micro Que tiene Owens Porque ambos son buenos Luchadores Pero son muy buenos al micro Creo que Raw Que es un programa De 3 horas Necesitas unos segmentos De backstage O unos segmentos De speech Donde sean segmentos Buenos Y que te lleven A una realidad divertida Probablemente En un combate En Fastlane No vas a conseguir Lo mismo Que con un Jericho Saliendo con la lista Y tener una lista De 3 kilómetros De largo de papel Y que solo ponga Kevin Owens En grande Y que diga Que su rival Es Kevin Owens Pues quizás Sería divertido Sentarse en medio Del ring Como ya hacía Cuando sus One Thunsen Hall Y empezar a decir Kevin Owens Número 2 Kevin Owens Número 3 Kevin Owens Irse a publicidad Volver Número 29 Kevin Owens Número 30 Kevin Owens Yo creo que Que la rivalidad Gana mucho más así Que no teniendo A Jericho En medio de un combate Entre Goldberg Contra Kevin Owens También corre el rumor Que es algo que a mi No me gustaría Personalmente Porque Kevin Owens Lo considero Un luchadorazo Pero corre el rumor De que el combate De Goldberg Contra Kevin Owens Puede ser perfectamente Un Goldberg Contra Lesnar 2 Es decir Que Goldberg Lo derrote Con un Spear Y un Jackhammer En un minuto y medio Para crear Esa magia Alrededor de Goldberg De que es un destructor De que ha conseguido todo En un minuto y pico Y que se va a enfrentar Con Lesnar Para volver a demostrar Que es el mejor En Reselmania Yo creo que aquí en Reselmania Ya ese combate De minuto y pico No lo vamos a tener Porque si no Con lo que da la entrada De Reselmania No me hagáis esto Veo a Carlos Ahí muy rojito Enfadado Y rompiendo su ticket No, no, no La verdad es que no Al fin y al cabo Mira Voy como prensa No tengo que pagar Ese ticket De 200 y pico euros Pero sí que considero Que Reselmania Tiene que ser un combate Con caray ojos Estos combates De un minuto y medio Dos minutos Están muy bien No me gustan Para su labor series Pero sí que fue un momento Sorpresa Que nadie esperaba Pero sí que considero Que una Reselmania Tiene que ser Reselmania O sea Reselmania Tiene que ser 7 horas Metido en un estadio Que gana tío Y disfrutando como Como Bueno Como un enano O sea Tienes que estar allí Disfrutando y divirtiéndote Y un combate así Ya sufrimos el año pasado El Din Ambrose Contra Brod Lesnar Que nos habían dicho Que iba a ser El Sumun del Sumun Porque era un Asylum Match Porque se podía hacer de todo Y fue un combate Suplex City De 10 minutos Donde Brod Lesnar Derrotó completamente A Din Ambrose Y el loco Que también tiene el loco De Ambrose De que era el único Que podía hacer Frente a Lesnar No fue en ningún momento Y la otra historia Que tenemos por ahí en medio Sasha Banks Bayley Charlotte ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va avanzando esto? Tuvimos a Bayley Como campeón A este Raw Ganaba Bueno El Raw anterior Ganaba Charlotte Se hacía con el título De Raw De femenino No era esperado O sea Los Lo que se pretendía hacer Con Bayley Era que ganase En Reselmania Y que Bayley Ganase en Reselmania Contra Charlotte Y que luego Un payback Que se celebra El 30 de abril En San José Que es la localidad Natal de Bayley Allí retuviese el título Contra Charlotte De nuevo No sabemos Por qué esto Se ha avanzado WWE Lo ha avanzado Ha puesto ese combate De Charlotte Contra Bayley Para Fastlane Por la revancha ¿No crees tú Carlos Que esto es por Esa aura Que tiene Charlotte De que nunca Ha perdido En un pay per view Va a ganar En Fastlane Una vez más El cinturón Y es posible Que pueda llegar A perderlo En Reselmania Hay dos rumores Hablando sobre Este título femenino El primero Es el que tú dices Es que Charlotte No ha perdido En un pay per view Va a recuperarlo En un pay per view Y luego su primera derrota En un pay per view Va a ser en Reselmania Con lo cual Se consigue Que ese Que esa No sé Esa idea De una Charlotte Indestructible La perdamos Y el otro rumor Que es el que son ahora Es que Bayley Va a retener el título En Fastlane Y en el lunes siguiente Shasha Banks Va a hacer su Turnhill Y el combate Vamos a tener en Reselmania Va a ser un Shasha Banks Contra Bayley Por el título De Femenino De WWE De Rao En este caso Pero no más triples amenazas Por favor Estamos cansados La idea que tenía WWE Era hacer el Bayley Contra Shasha Banks En SummerSlam Por el hecho de que Hace dos años En el SummerSlam Hecho en Brooklyn En el XT Fue el show Donde Bayley Shasha Banks Lo petaron Fue media hora De combate La gente quedó Realmente sorprendida Por la calidad De las dos chicas Y querían guardar eso Para SummerSlam No sé si había algún Cambio de planes Dentro de los creativos WWE Que han dicho Si este combate Ha sido bueno O lo hemos tenido Media hora En un SummerSlam ¿Por qué no pasarlo Al grande? No pasarlo a Reselmania Directamente Y no dejarlo Para un segundo show Como puede ser En el Slam Es lo que sabemos Luego tenemos Un combate por parejas Donde En este caso Carl Anderson Y Luke Gallo Van a poner los títulos En juego Contra Enzo Amore Y Big Cash Y Big Cash No me gusta No vende Pero sí que Otra vez volvemos Con todo lo que se juece En backstage Y en estas cosas Es que Enzo Y Big Cash Van a tener su push Grande a partir de Reselmania Y que el mayor push Que le puedes dar A una pareja Es dándole los títulos Y lamentablemente Anderson Y Gallo Pues parece que son Campeones de transición ¿No? A eso hemos quedado Y no han llegado Al nivel que Llegaron con una aura Les entraron muy mal O sea Fue una manera muy Muy pobre Sí A los Samoyou Exacto Muy pobre Hacerlos debutar Se crearon muchas expectativas Porque tenías a Finn Valor Que podía haberlo traído En el mismo momento Lo dejaste hasta el draft Los juntaste durante Cierto tiempo Con AJ Styles Pero no los veías Como un grupo O sea Los veías como AJ Styles Está a años luz De lo que es The Club De lo que es Anderson Y Gallo Y al final Han conseguido Se han quedado Como un tag team más No tienen ese aura Esa Han sido también Absorbidos un poco Por Lelaura New Day Que ha copado Todo lo que era La división de parejas En este año en Rogue Y que parece que no van a tener Ni combate En WrestleMania New Day Porque son los presentadores Los anfitriones De WrestleMania Y parece que se van a quedar Con solo Esos segmentos De speech O de presentar a gente Durante Pregunta para Mr. Morillas ¿Tú también te has cansado Ya de New Day? A mí me encantan No A mí me encantan No No Bueno Es que Les das un combate Y luchan bien Pero es que Cada vez que salen Animan al público Que te gusten Que no te gusten No puedes impedirte De De entrar New Day Rocks New Day Rocks Y te voy a decir una cosa Kofi Kingston Antes del gimmick New Day Yo lo miraba Y ya Este tío Ya Ya no me gusta Ya no me llama Su nivel de lucha Había bajado El personaje Ya Reciclado Y Todo lo que hacía De guay Era las casi Eliminaciones En la Rumble Pero aparte de eso Los combates Fatal Llega New Day Bueno al principio Son healed Bueno A ver lo que pasa Y cuando se convirtieron En face Es que los combates Molan mucho Para mí A lo mejor Nuestro mundo Comparte la opinión Pero Lo que han hecho Con Kofi Kingston Con Biggie Que Cuando estaba con Dolph Ziggler Era Un negro Que habla como un blanco Por aquí Conocemos uno Que es un enano Que quiere ser negro Pero eso es otra historia Sí He visto los videos Creo que lo tenemos por aquí En un momento No es broma O sea que tú Apoyas a New Day Pero el hecho de que A lo mejor se queden Fuera de Resilminia También es indicativo De que no saben muy bien Qué hacer ahora Ya que no tienen los cinturones Quizás Quizás que los quieren guardar Ahí presentes Pero que no saben Qué hacer exactamente con ellos Es posible Algo más de Rogue Carlos Bueno nada más Yo iba a comentar con Con Jorge Que yo creo que New Day Ha hecho tanto Y tan bueno Por la división de parejas De Rogue Entre comillas Que el año pasado Ya teniendo esa salida Dentro de los cereales Sí Quedaron un poco No sé Oscurecidos Porque perdieron ese combate Y no era un combate Por título Y nada Yo creo que New Day Se hubiese merecido Una oportunidad De estar en una Resilminia No como anfitrines Sino luchando a lo mejor Contra un The Rock and Shock Connection Que hubiese sido un combatazo Tener ahí a Mick Foley Y a The Rock Enfrentándose a New Day Hubiese sido genial Sobre todo las promos Antes de Antes de Los Del combate Hubiese sido bastante bueno Para una Resilminia Pero bueno Al fin y al cabo Parece que WWE está dejándole Ese margen De maniobra Que no me extrañaría Que acabasen separados En un próximo draft Porque así es como rompen Últimamente WWE sin querer Dejar a nadie mal Ya están hablando Otra vez De drafts De drafts Se hablaba de junio Julio Ahora ya se comenta Incluso que podría ser Justo después de Resilminia Para poder así Empezar la season nueva Sabemos que WWE Aunque no para nunca Acaba una temporada En Resilminia Y empieza de nuevo En el round siguiente Con lo cual Se rumorea que podría ser Cercano a abril Para que la gente Empezase esta season nueva Con caras nuevas también Pues Has dicho que New Day Se han oscurecido Sí Bueno El chiste racista Ya es el segundo de Carlos Hoy en el programa Nos vamos No ha sido Intención de chiste Te iba a decir Bueno Aquí en la pastelería Grenier Te sale una rata Donde están Los croissants Y en América Pues de una caja de cereales Salen tres afroamericanos De 300 kilos Entre los tres Nos vamos A Smackdown Venga El chiste racista Cortesea de Carlos Gasco Carlos ¿Qué hemos tenido En Smackdown esta semana? Pues en Smackdown Hemos tenido Mira Seguimos hablando De gente afroamericana Venga No podemos parar No podemos parar De crear La mala suerte La hemos tenido Con Naomi Esta semana Porque ganaba el título En el Immigration Chamber Se hacía con el título femenino Máxima ilusión Porque Naomi Va a tener el título Para llegar a Orlando Que es su ciudad natal Y defenderlo En WrestleMania 33 Pues justo en ese combate Se lesionó Se lesionó Y lo que parecía Que no era grave Reviste más gravedad De lo que se pensaba No han dicho Cuánto tiempo Va a estar alejada De los rings Pero sí que la han hecho Pues dejar vacante el título Dejó vacante el título Tuvimos un combate De Alexa Bliss Contra Becky Lynch Por el título De las chicas Ganó Alexa Bliss Que bien Y tenemos a Alexa Bliss Como la primera luchadora Que es dos veces campeona Del título femenino De SmackDown Después de ganar ese combate Tuvimos la Battle Royale Donde se iba a decidir Quien iba a ser el rival De Bright Wyatt En WrestleMania Llegaron Al mismo tiempo Luke Harper Y AJ Al mismo tiempo ¿Cómo al mismo tiempo? Vamos a ver Esto es Royal Rumble 95 Lex Luger Contra Bret Hart Que caen los dos Al mismo tiempo Y se dan a los dos Como ganadores De la Real Rumble En ese año Se hizo bien Tenías que mirar Mucho la repetición Para ver Quien ponía el pie primero Que ya es casualidad Que lo hicieran tan bien Solo había una toma Solo había una oportunidad Te estaba todo el mundo mirando No podía salir mal Este año Solo había una toma Igual Cayeron a J.A.S.T.I. Sin Luger Pero al mismo tiempo Pero caía J.A.S.T.I. Vaya por Dios ¿Qué hicieron? No se ha visto una repetición O sea No han hecho una repetición El chiringuito de jugones Exacto Tirando Tirando de cámara No se ha visto una repetición Clara Donde se dan los pies De a J.A.S.T.I. Que caen antes Y por lo tanto Que Luke Harper Había ganado el combate Lo que se hizo fue Sacar a los árbitros Lo típico A J.A.S.T.I. Dice que él ha ganado Luke Harper Dice que no Que él ha sido el ganador Y llega Daniel Bryan En Talking Smack Que es el programa Que se hace después De SmackDown La tertulia La tertulia Y dice que Bueno Una manera más fácil De solucionarla No hay que Enfrentando a los dos En el SmackDown De este martes Y el ganador Será el que Luche Contra Bride Wyatt En Wrestlemania Es de esperar Que sea Luke Harper Es de esperar Que entonces Randy Orton Entre en escena Y que tengamos Una triple treat Una triple amenaza Por el título De WWE En Wrestlemania Entre Bride Wyatt Contra Randy Orton Contra Luke Harper No acabo de ver yo Las triples amenazas No sé si Jorge está conmigo Resilminia Grandest Stage of the Mall Y que se decidan títulos Con triples amenazas Con Fatal 4 Ways Eso desvirtúa mucho ¿No? El combate Bueno Si la historia Es buena Y si el combate Está bien montado Puede parecer bastante guay Pero es que Triple amenaza Es un poco chungo Para montar combates así Y que a la gente Le guste A mí me gusta hacerlos Me gustan los amenazas Porque también Tiene un poco de Un poco más de libertad Y tal Pero No es fácil montar algo Que la gente Le guste de verdad Bueno Carlos Creo que le gustan los tríos No sé yo Si me podía dar una opinión certera Lo que pasa es que es mucho lío ¿Verdad? Porque al final no sabes Que estás tocando Te lías Bueno Te nublas Y acabas vomitando Encima de la chica Carlos Ha sido una gran Gran explicación Por tu parte Yo es que cuando me pongo nervioso Le vomito encima a la mujer No sé Es tu caso El mío no ha sido nunca Muy bien Creo que mejor volver a los chistes racistas ¿No? Sí Vamos a volver a SmackDown Por favor Vamos a volver a SmackDown ¿Qué más tenemos sin SmackDown? Sí, sí Porque después de esta imagen Que ahora tengo en la mente No sé cómo seguir Pero bueno Niños, tomaros las vitaminas Y los cereales Donde salen tres afroamericanos Sí, Carlos En SmackDown Uno de los últimos rumores Que teníamos Que justo ha salido hoy El rumor Esta semana se hizo una entrevista Shinsuke Nakamura Donde hablaba sobre la posibilidad De estar en WrestleMania Y el luchador japonés Decía que a él le hacía mucha ilusión Poder participar en una WrestleMania Porque el año pasado Debutó en el show de NXT Pero no debutó en WrestleMania Y que su máxima ilusión Era enfrentarse a J.Styles Que era un luchador Que no tenía rival para WrestleMania Y que le gustaría ser su rival El rumor después del combate De J.Styles Contra Luke Harper Que se ha anunciado Es que Shinsuke Nakamura Podría aparecer en este SmackDown A costarle el combate a J.Styles O sea, aparecería como Gil Como chico malo Exacto Como Gil O bueno En este caso yo creo Que cuando aparece Nakamura No va a ser Gil nunca Es imposible Porque la gente lo va a apoyar Yo para mí O sea, a mí me venden una Nakamura Contra J.Styles en WrestleMania 33 Y lo compro Sí, compras la entrada En reventa A 3.000 pavos A partir de ahora Lo compro Lo compro Porque creo que es uno De los mejores combates Que podríamos ver En WrestleMania Y por dos luchadores Que son dos auténticos cracks Este es el último rumor Pero es que muchos rumores hay También han hablado De que Shane McMahon Puede volver a salir a la palestra Enfrentarse a AJ Styles Quizá Puede que esté todo ahí Muy candente Por el hecho de Según lo que decidan Con el combate de Harper Y AJ Styles Puede salir el señor McMahon Es que todo es factible Sí, luego también tendremos Este martes En el Miz TV Vamos a tener de invitado John Cena Con lo que ya está bastante claro Que va a ser para empezar La rivalidad de Miz y Maris Contra John Cena Y Nick y Vela En WrestleMania 33 Ah, Maris Que va a ser El último combate De Nick y Vela Por lo menos por un tiempo Debido a sus problemas Otra vez de cuello Y a que no puede Y a sus problemas También en brazo derecho Que le está perdiendo fuerza En el brazo derecho Ah, sí? No sabíamos eso O sea que Nicky no está para luchar Nicky no está al 100% Ya se dice que va a ser Su último combate Que probablemente Va a seguir como embajadora De WWE Eso seguro Y que va a estar allí Pues ayudando Tiene el Total Velas Este tiene el programa De televisión Puede trabajar mucho Detrás de cámara Es una chica Que tiene mucha experiencia Dentro de WWE Muchas cosas tiene, sí Y que además Es muy muy querida Por el público Yo es una de las cosas Que me quedé Me quedé sorprendido Aquí en Barcelona Cuando la gente Todavía aplaudía más A Nicky Vela Que a Alexa Bliss Eso es impensable Perdón O sea Alexa Bliss Es el mejor tren inferior Que he visto en mi vida Fuera de Según qué páginas web Y realmente Yo todo lo que quiera hacer Alexa Bliss Tiene mi bendición Eso lo diré Eso es todo 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 O sea Le perdono lo que quiera Bueno Ya se lo diré En Reselmeña No te preocupes Bueno ¿Ves el combate O no lo ves? Es Otra vez Miz contra Sina Recordemos Aquel infame main event Lo veo y lo firmo ¿Qué me dices? Lo veo y lo firmo Sí ¿Te gusta? No es que me acabe de gustar Pero sí que creo Que es lo que va a pasar Eso está Vamos Yo creo que al 100% Claro Que va a ser un Un combate De parejas mixtos Y que ya estaba planeado O sea La idea primera Era de Miz Y Maris Contra Dean Ambrose Y René Yaun Y al final han cambiado Por Nicky y John Sina Bueno en ese caso Creo que lo veo mejor El Sina Miss Está por la repercusión Que puede tener De poner por primera vez En un ring a René Yaun A poner a Nicky Vela Que ya tiene una experiencia Creo que salimos ganando Los aficionados en ese sentido Y por otro lado También salimos ganando Volviendo a ver a Maris En un ring Sí Yo prefiero a René Es canadiense ¿Sabes que a René La mandaron 6 meses A Nueva York A quitarle ese dichoso Acento canadiense Que no se percibía Por ningún lado Esto lo dijo ella En un podcast Dice Me mandaron 6 meses A Nueva York Me pusieron el bolígrafo En la boca Y hasta que no perdí Mi acento No pararon Anda Qué malos son Con los canadienses Sí Son mala gente Mucho resquemor que tienen We don't talk about English Eh ¿Tenemos alguna cosita más De SmackDown, Carlos? No SmackDown Tenemos ahí El título de parejas Que normalmente O sea Todo indica Que será American Alpha Contra The Usos En WrestleMania No brilla el título De parejas En SmackDown No Tuvieron Para mí el título De parejas en el SmackDown Perdió Cuando no se le dio El título Por primera vez A American Alpha La coña De Rhino Heated Later Estuvo muy bien No Pero American Alpha Hacer lo mismo Pero en este caso Con Chuck Gable Y Jason Jordan Sería un grandísimo push Como mentor Pero bueno Kurt Angle También está sonando mucho Como posible General Manager De Raw Sustituyendo a Mike Foley Bueno Porque tiene esa operación De cadera Y probablemente Vaya a estar Tiempo alejado Y que últimamente Las cosas en W Con Mike Foley No van muy bien Sí, algo pasa ¿No? Algo pasa Algo pasa con Foley En fin Bueno, yo creo que ha sido El resumen rápido De Raw De SmackDown Valía la pena Pues pasarnos de hora Porque es un placer Haber tenido a Jorge Con esas anécdotas Un luchador que viene Del hielo Prácticamente Con su palo de hockey Ya recuperado Con su bandera Canadiense en juego Y que de verdad Es un placer Y esperamos pues tenerlo Una vez más Próximamente Apoyando cualquier causa tuya La causa contra el cáncer Y con vacíos ¿No? Sí También Los voy a ir apuntando Jorge, un placer Y esperamos que todo te vaya A funcionar fenomenal Y que te veamos por aquí otra vez Gracias a vosotros Carlos, nos despedimos Pues sí, nos despedimos Y volveremos pronto Bueno, en marzo En marzo volveremos Sí Tengo la agenda un poco justa Pero ahí estaremos Y si no, pues ya viene el gasco El gasco solito Ha sido un placer Mi nombre es Andanco Esto es Scannerslam Wrestling Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!